es para que para que treinen con la olla al negro este bueno respondo todavía a lo de Alza Yumi, no podemos hacer un canal en conjunto todavía pero si está entre nuestros planes hacerlo nada más que necesitamos un poquito más de tiempo para organizarnos bien y pues empezar a vivir rejuntas y todo eso entonces si ya me quiero salir de mi casa pero pues todavía no tengo el varo necesario para hacerlo pero si es algo que tengo planeado hacer este año ya así es que si por el momento pues no cada una sigue en su respectiva casa y ya ya son dos ya son dos y no mames y también votaron por el RPG ay no no puedes ver están haciendo esta transmisión muy divertida a ver bueno pero dijeron que no canchete a ver cada vez que cada vez que canjean su cheto picoso entre comillas digan dónde quieren que les dé el beso solo no se pasen si eh si quieren algo más hardcore eso ya eso ya es en otras plataformas ya cuesta más ya dice dicen en eco están de luna de miel básicamente pues sí básicamente en el cuello ya 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 es que tú eres la que no quiere cumplir yo solo no quiero que me manches toda en la boca no dijeron que en el cuello a ver uno en el cuello pero el otro el otro ¿dónde? creo que el otro fue de lupis ¿no? me dejó aquí ya todo negro ok en la boca ahí vamos ya son tres nada más que falta otro vamos a ir todo con mojito a ver voy por una toallita sí porque a mí no me gusta el labial negro nunca me ha gustado y si ya queda como con bigote les explico brevemente este juego es como una especie de MMORPG de la Gamecube de hace muchísimos años de hecho es un juego de mi infancia en mi este en mi canal solía transmitirlo mucho y si a alguien por ahí en el chat le interesa pues igual en mi canal tengo un tutorial de cómo jugar esta cosa pero si es un clásico de SEGA es una de esas cosas este medio curiosillas volviendo al contexto de por qué vamos a jugar esto a Jenny le fastidia en los RPG no le tiene mucha paciencia a eso de progresar con un personaje y subirlo de nivel pero le digamos que para que hiciera su para que accedieran le hice el favor de hacerle más fácil el proceso entonces pues le hice un personaje y se lo subí a nivel ciento y algo que ustedes pensarán que a partir de nivel cien pues el juego ya es algo sencillo y ya está todo completado pero tristemente no el juego es una tortura realmente en cualquier sentido en cualquier nivel de hecho aquí el juego tiene cuatro dificultades la última es completamente imposible para para ti para mí así que vamos a jugar nada más en muy difícil y esperemos que que no rompa su control que mi esposa no rompa mi control procedemos a a romper tu control a intentar no romper mi control por favor mi amor y mientras pueden preguntar lo que se les dé la gana yo les puedo explicar cualquier mecánica del juego también de paso les explico al personaje de Jenny le puede conseguir un pinche cañonzote gigante porque me gusta destruir cosas porque sé que le encanta destruir cosas gracias a que este RPG también tiene sus secciones como de acción y que requieren un poquito más que solo estar apretando botones sino que también requiere un poquito más de reacción no creo que se arte tan rápido tan tan rápido pero pónganme a jugar Pokémon y también podemos terminar Pokémon si quieres no no traje mi Switch yo sí la traje si yo tengo este creo que si se alcanza a ver que mi personaje es nivel 121 y como yo sí he pasado jugando esta cosa como mil ocho mil horas o sea no tantas pero si tiene un rato si tengo objetos este considerablemente muy 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 mamadores debería decir por acá entonces técnicamente sí podría jugar a solas pero jugar con Jenny la verdad sí me hace un paro como si yo ayudara mucho sí o si no te dejaran morir sola en todas las pruebas oye en este te estás rifando pido que también mucha gente tiene curiosidad por estar viendo los comentarios estoy disparándole a la paris pueden hacer cualquier pregunta sobre nuestra relación aprovechando el momento aprovechando el chisme aprovechando el día de chisme mientras es relax y todo pues sí pregunten lo que gusten nada más que no sean muy explícitos por favor con sus preguntas no me refiero a eso me refiero a detalles muy personales ay huerca dice blasfemichuti ¿desde cuándo son pareja? ay esa es una muy buena pregunta esa es una excelente pregunta yo voto desde enero inicios de enero es que no tenemos una fecha pero porque es complicado ajá no hay como tal fecha oficial de hecho todavía la discutimos más o menos yo digo que es el 4 de enero pero ella dice que es el día que lo publicamos en facebook que es el 7 el día de su cumpleaños entonces es que no es sencillo el 7 dice Tenshi y Claire viéndola con ojos de amor ay no les voy a mentir obviamente sí pero no no creí que se notara tanto dice blasfemite ¿tienen alguna actividad en común aparte de streamear? sí pero no puedo decir la palabra cabrón ¿es cuál estás pensando? la música los videojuegos compartimos bastante cosas aunque igual somos muy diferentes en muchos aspectos somos muy contrarias en demasiadas cosas o sea algo que a ella le gusta probablemente a mí me caga y ya lo ve también tenemos que subir fotos de todas las pulseras que ya tenemos sí ya estamos armando colección de de artilugios y de no es que no sé si se ve si se ve si se ve ahí está ahí está pero bueno tenemos pulseitas ya pues ya tengo aquí esta otra repartiendo amor y amistad este 14 de febrero a punta de machetazos balazos y cachetazos poco debe ser ¿qué me espera a mí con esta pareja de veras? híjole como que me aviento un speedrun de aquí al refugio ¿no? no falta mucho ¿no? para que te la avientes sola no perdemos nada con ya valiste bien ah ya ves por dejarlo ¿de dónde salió tanto? ahora me tomo por sorpresa ¿qué? ay no es cierto ay ¿que lo tomaras en serio? o sea no me refiero a que directamente pues me lo propusieras pero me refiero a que en verdad es que como sabe que con mis relaciones anteriores he sido bien mierda ay no lo digo porque espada por fin bueno esa sí yo me gusta la palanca no sé por culpa de half-life pero sí me tomo por sorpresa no porque hayas tenido unos antecedentes medio turbios me tomo por sorpresa si es que no es normal no es mal que seas tan vale madres en tu relación ándale me tomo por sorpresa porque pues es que no me lo no no lo que te digo si me ha pasado bromear con ay sí íbamos a casarnos y todo eso ¿no? pero que sí me lo hagan ahora sí que nada más una vez en la vida espérate ya está por atrás ay Dios quítese quítese ya va libera no igual ya estoy en el piso sí ya sé pero me están estorbándolos en frente ya ya matando muchas gracias flisking por esa raid este para acá para acá para acá dice diablo mamá fin o sea voy a salir en esa fecha del 28 de febrero al 15 de marzo qué envidia sí qué envidia amor corre no ya me agarró es que me agarraron aquí no puede ser adelántate lo que me mata sálvate tú no pues sí menudo regalo regalo de buenas a ver ya tengo una estrategia sigue echando la analina ay que llamo por ti no aprovechaste sí estoy corriendo dice flisking hola buenas noches cómo va todo hola buenas hola muchas gracias por esa raid si escuchan que digo esto como cinco minutos después de la raid es porque hay delay sí entonces una disculpa demasiado delay que llego no mames sale a Celine salud ah pero se sigue muriendo Francis ya que aquí me aventaría una frase chingona como no sé qué nos depara mi amor pero no neta no me sale ahorita nada todo lo que pude haber dicho se lo dije ayer que me propuso matrimonio ya bolivia bueno estuvo chido mientras duró hay unos vidrios déjame cierro la ventana te sacó raro don vergas ya hasta aquí llegaste acaban de llegar todos los especiales espera está dando vuelta no salta 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 ahí ahí está ya ahí está nada sobreviviste tú felicidades bueno ya ahora sí vamos cerrando la transmisión porque tengo frío cierto no me puedo aventar mucho ¿verdad? pues bueno gracias por haberse conectado muchas gracias chao